...unión entre dos países, los cuales serían El Salvador y Honduras. Y es que recientemente hemos escuchado al presidente Nayib Bukele decir que tiene unas muy buenas, unas excelentes relaciones con el nuevo gobierno de Honduras, con la nueva presidenta y el nuevo vicepresidente electos. Y así lo escuchamos cuando tuvo aquella conferencia junto al presidente de Turquía, Erdogan. Pues bueno, ahí mencionaba las relaciones excelentes que tiene con Honduras. Y el día de hoy, el presidente Nayib Bukele ha enviado un mensaje muy interesante al pueblo hondureño. Y es que a pesar de que mencionan este mensaje, no podrá asistir a la toma de posesión de la presidenta de Honduras y el respectivo vicepresidente, ha mencionado algo muy interesante. El tuit que compartió el presidente Nayib Bukele, el tuit que envía, dice lo siguiente. A mis hermanos hondureños, diversas razones me impiden ir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes. Sabemos que el presidente Nayib Bukele en este momento, bueno, probablemente se encuentre al otro lado del mundo. Lo más seguro es que sí, ya que ha estado en Turquía y en Emiratos Árabes Unidos. Buenas noches, R Granado. Bienvenida también a esa transmisión. Pues bueno, como les menciono, el presidente Nayib Bukele se encuentra en este momento en Medio Oriente, es lo más probable. Y es por eso que él expresa que hay diversas razones que le impiden ir a la toma de posesión. Ya sabemos que él está cumpliendo con su mandato y con su deber y está allá en representación de todo el pueblo salvadoreño, el pueblo completo. Y por eso es que está disculpándose con nuestros hermanos hondureños. Pero dice algo muy interesante y es que el presidente dice, sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes. Muy bien. Pues hasta ahí es entendible, no? No puede ir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro porque está cumpliendo sus compromisos. Sin embargo, en estos próximos días es probable que cuando regrese vaya a Honduras a una visita oficial y vaya a entablar o podríamos decir mejorar los lazos que ya existen entre el presidente Nayib Bukele y Xiomara Castro. Lo mencionó debido a lo que el presidente mismo mencionaba, no estoy hablando por hablar como lo mencionó acá, no? No es algo que se me está ocurriendo, sino que él mismo lo mencionó cuando estuvo allá en Turquía. Tiene muy buenas relaciones con Xiomara Castro y pues no sería extraño que al regresar a El Salvador decida ir de visita a Honduras y estrechar aún más esos lazos que ya existen. Hasta acá todo normal, no? Muy pronto estaré ahí con todos ustedes. Pero bueno, acá viene algo muy, muy interesante y es lo siguiente. Acá el presidente Nayib Bukele dice los quiero mucho. Algo que en verdad ha demostrado en estos años anteriores. En todo ese tiempo que él ha estado como presidente, él ha demostrado que quiere mucho a nuestros hermanos hondureños. Los quiere como si fueran salvadoreños, como si fuésemos de un mismo país. Saludos a Leida Pérez que se viene incorporando en este momento. Gracias también a Yen Canales que está por ahí. Un saludito. Pues bueno, estoy mencionando que el presidente Nayib Bukele quiere tanto a los hermanos hondureños. Los quiere tal y como si fueran salvadoreños. Se ha dolido con ellos. Ha sentido su dolor. Ha tenido compasión y ha tenido gran amor para con nuestros hermanos. Nosotros recordemos aquel huracán que azotaba las costas de Honduras. Como el presidente Nayib Bukele salió y estuvo pronto a socorrer a los hermanos hondureños que se habían quedado atrapados. Mandó a un contingente de soldados y salvadoreños a socorrer a nuestros hermanos. Así como también a un helicóptero el cual no reparó en enviarlo para que fuera al rescate de nuestros hermanos. Pero luego de eso no solamente participó en labores de rescate. Sino que dio parte del alimento, de la comida que estaba destinada para el pueblo salvadoreño. Él la envió a territorio hondureño para que todos nuestros hermanos hondureños que estaban pasando por gran necesidad, por gran angustia, tuvieran como saciar su vientre, como saciar su hambre. Y pensó en todos nuestros hermanos, hombres, mujeres, ancianos y niños que estaban pasando una situación difícil y envió estos alimentos para poder socorrerlos en este momento de tremenda carencia. Pues así es como ha demostrado el amor del presidente Nayib Bukele, pero no únicamente en esa ocasión enviando grandes cantidades de comida, sino que también para este tiempo de pandemia salieron varios alcaldes ahí pidiendo que por favor le regalaran vacunas a sus municipalidades, ya que ellos habían sido olvidados literalmente por el gobierno de ese entonces, el gobierno que todavía persiste en sus últimos días, el gobierno hondureño de Juan Orlando Hernández. Este sujeto al cual todo mundo tacha de una narcodictadura que se metió a lo más profundo de las entrañas de nuestro hermano país de Honduras, pero que finalmente nuestros hermanos hondureños están viendo la luz del día con la elección de este nuevo gobierno de Xiomara Castro y el vicepresidente Nasralla. Pues bueno, como mencionaba, estos alcaldes estuvieron olvidados por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Estuvieron olvidados no solamente los alcaldes, sino que todos sus pobladores, todos los pobladores de estas municipalidades, de tal manera que los alcaldes salieron a pedir ayuda a su vecino país, nuestro país El Salvador. Pues el presidente Nayib Bukele no tuvo reparo en abrirles las puertas de casa presidencial, lo recibió ahí en su mesa, habló con ellos y les dijo, por supuesto, yo les ayudaré a nosotros, no es que nos sobren vacunas, pero podemos proporcionárselas sin perder el ritmo de vacunación que ya estamos llevando acá en El Salvador. Con mucho gusto se las entrego, incluso ni siquiera tuvieron los alcaldes que llevar camiones o transporte para movilizar las vacunas, sino que el mismo presidente Nayib Bukele se encargó de utilizar los camiones del gobierno de El Salvador y llevó las vacunas hasta Honduras, transportándolas como era necesario que se transportaran a la temperatura adecuada. Estos camiones refrigerantes que mantendrían las vacunas a la temperatura adecuada para que pudieran ser transportadas y al final pudieran ser suministradas al pueblo hondureño que las ocupaba de emergencia. Bueno, estas son las dos ocasiones en que hemos visto como el presidente Nayib Bukele se desvive, se duele por un pueblo hondureño y pues responde, responde como si él mismo fuera el presidente. Bueno, acá un comentario de R Granados dice Siempre Movimiento Recuerdo que mis compañeros hondureños muy agradecidos con nuestro presidente Nayib por la ayuda que le brindó a los hermanos hondureños y guatemaltecos. O claro, por supuesto, también a los hermanos guatemaltecos les ayudó. Y esto lo menciono, menciono la ayuda que el presidente Nayib Bukele hizo a nuestros hermanos hondureños por lo que él pone en su tuit, en la parte final, que es lo que a mí me llamó mucho la atención, donde dice los quiero mucho y pues bueno, lo ha demostrado, como digo, pero esto último. Pronto estaremos juntos y pone una bandera del Salvador y una bandera de Honduras juntos. Bueno, cualquiera podrá decir, no, pues se refiere que va a visitar a El Salvador y que va a estar junto con el pueblo hondureño. A eso se refiere el presidente cuando dice pronto estaremos juntos. Pues, pero en el párrafo anterior él había escrito Sin embargo, espero muy pronto estar ahí con todos ustedes. Ya lo había dicho, ya lo había escrito, ya lo había comunicado que iba a estar con todos ellos, que iba a ir a, que va a ir, perdón que va a estar con todos ellos, con nuestros hermanos hondureños que va a ir a Honduras. Eso es lo que quiere decir. Sin embargo, vuelve y pone de diferente manera los quiero mucho, pronto estaremos juntos colocando la bandera salvadoreña y la bandera hondureña juntas. Podrían decir cualquiera que este es un símbolo únicamente de amistad, de armonía entre las dos naciones, pero sabemos cómo el presidente Nayib Bukele ansía, ansía, ansía la unidad de toda Centroamérica de que Centroamérica sea un solo país comunicando que tenemos la región estratégica la mejor región del mundo que estamos ubicados en la mejor región del mundo en el centro de América que todo el comercio mundial podría pasar por nosotros de hecho ya lo hace contando Panamá pero ni siquiera se da abasto y se podrían abrir nuevos canales de transporte de mercancías en nuestra zona y qué pasaría si por ejemplo se unieran las dos naciones El Salvador y Honduras ¿Será que a eso se refiere el presidente? ¿Será que quiere decir que pronto El Salvador y Honduras se van a unir en un solo país? ¿Será que ya han habido conversaciones al respecto? El presidente Nayib Bukele está decidido a que Centroamérica vuelva a ser una sola nación una sola confederación o un solo país está el presidente se escucha determinado y ya he presentado acá ese video en donde él dice las razones por las cuales los centroamericanos Centroamérica en general debería de ser un solo país y es muy razonable lo que él expresa él da una serie de motivos y todo nos indica que esa es la mejor idea que alguien puede tener alguien que vive en los países centroamericanos un centroamericano eso quiere decir que el presidente Nayib Bukele podría haber ya contemplado esta posibilidad y aquí estoy tratando de compartir detalladamente con ustedes el mapa de Centroamérica y específicamente lo que es Honduras y El Salvador no es descabellado para nada pensar que esto la unión entre Honduras y El Salvador es muy factible ya que son países que tienen características muy similares muy parecidas somos los mismos así así de simple somos los mismos ya lo he mencionado si ustedes están al lado de un hondureño al lado de tres hondureños y tres salvadoreños no distinguirían o les sería muy difícil distinguir quién es de El Salvador y quién es de Honduras sería muy difícil darse cuenta de la diferencia la gastronomía es muy similar también lo único quizás que varían es que en El Salvador se consumen más pupusas y en Honduras son las baleadas las que se consumen pero eso aparte de eso somos muy similares económicamente hablando también culturalmente hablando el léxico como lo menciono y lo más importante es que entre estas dos naciones se podía construir un canal seco el presidente Nayib Bukele lo mencionó y lo dijo desde el principio que iba a hablar con Honduras y que iba a hablar con Guatemala para construir un canal seco un canal por el cual se transporte mercancía del océano pacífico al océano atlántico y viceversa por medio de un tren me imagino yo que podría ser o por carreteras y por medio de furgones pero dándonos cuenta y de la boca del presidente que ahora con este nuevo gobierno hondureño tiene muy buenas relaciones y que él asegura que muy pronto visitará y que muy pronto estaremos juntos no es descabellado pensarlo pensar en esta unión y pensar que este corredor seco este canal seco no como el canal de Panamá que pasan barcos a través de él sino que este canal seco se podría dar y comenzar a construir entre El Salvador y Honduras directamente muy interesante no está muy interesante esta este tweet que nos compartió el presidente Nayib Bukele donde le avisa a los hermanos hondureños que pronto vamos a estar juntos se imaginan ustedes un El Salvador y un Honduras sin fronteras sin fronteras wow esto sería el inicio de el sueño de tener a una Centroamérica unida yo creo que es muy difícil que cinco países puedan ponerse de acuerdo seis países contando a Belice con siete si contamos a Panamá es muy difícil que cinco o más países puedan ponerse de acuerdo de una sola vez pero por algo debe comenzarse por algo debemos de comenzar son dos los que deben de dar el primer paso son dos los que deben de tomar la primera iniciativa acá Oso nos comenta siempre movimiento yo veo en el futuro un enlace vía tren puerto botes a golfo de fonseca después a los países costeros del pacífico vía barco bueno muy interesante y acá lo podemos ver en el mapa donde está el golfo de fonseca y nuestro amigo Oso menciona puerto botes pues vamos a ver dónde está este puerto exactamente parece que se refiere seguramente a puerto cortes en honduras seguramente le jugó una mala pasada el corrector de escritura pero aquí está por ejemplo el puerto cortes en honduras y el golfo de fonseca si ustedes lo pueden ver ahí yo creo que sí acá abajo está el golfo de fonseca que sería la entrada ideal donde podrían entrar valga la redundancia los barcos hacer el desembarque la descarga de los contenedores y ser transportados hacia el puerto cortes aquí estarían estos dos puertos el puerto en el golfo de fonseca y luego allá arriba el puerto cortes pues bien esa sería una de las ideas como les estaba mencionando yo saludos a los que van viniendo a esa transmisión también saludos a solo y sereno saludos a leida pérez creo que había mencionado ya a xiaomi saludos a heidi cardona también que está por ahí a jose ríos como lo mencionaba ahorita tienen que dar el primer paso dos países dos países deben de ser los primeros y a estos se le deben de seguir continuar uniendo otros países más porque es muy difícil que cinco o más países se pongan de acuerdo a la vez y es que ya lo hemos visto ya lo hemos visto ahí están los diputados del SICA ahí están los diputados del congreso centroamericano pero no vemos mayores frutos de esa asamblea no vemos mayores frutos en cuanto a unión centroamericana pero si se ponen de acuerdo dos países yo creo que esto sería la chispa que encendería el resto de estas otras naciones centroamericanas y podríamos como el presidente lo dijo acá estar juntos sin que exista esta frontera que ustedes vemos acá la frontera norte de El Salvador y ser este gran país incluso fíjense si nos ponemos a pensar en la bandera de Honduras y la bandera de El Salvador nos daremos cuenta que hay muchas similitudes a tal grado de que podemos decir podríamos decir que es la misma bandera nada más que pues lo que lleva al centro los escudos y en el otro caso las estrellas es lo único que se diferencia y ahorita voy a tratar de compartírselos nos podemos ir acá por ejemplo a imágenes y ahorita voy a ver si podemos compartirles esta imagen perfecto ahorita movemos algo acá para compartirles esta imagen a ustedes ahí tenemos las banderas de Honduras y El Salvador juntas yo creo que serían muy pocos los cambios que habría que hacerle para una nueva nación para tener una nueva bandera serían muy pocos los cambios yo creo que el escudo salvadoreño podría estar acompañado de estas cinco estrellas o podemos podría dejarse las cinco estrellas con la frase que lleva una versión de nuestra bandera con la frase Dios Unión Libertad también que es la frase que nos caracteriza a nosotros en nuestro símbolo patrio salvadoreño esa frase Dios Unión y Libertad y dejar las cinco estrellas a la bandera y así nacería lo que es la nueva nación de El Salvador junto a Honduras ahora el nombre no sé cómo se le podría poner pero bueno es un es un pensar es un sueño no sé qué es lo que piensen ustedes el presidente Nayib Bukele es un soñador también así de que esto no es una broma es una realidad lo que muchos ven como una broma una teoría nada más una exageración la realidad de que para el presidente qué decirles el presidente Nayib Bukele es alguien que sueña en grande definitivamente para el presidente no hay nada políticamente hablando y estratégicamente hablando que no pueda llegar a convertirse en una realidad lo hemos visto nosotros de primera mano acá en este canal de siempre movimiento lo anunciamos al principio antes de que el presidente Nayib Bukele adoptara el Bitcoin como moneda de curso legal muchos se reían se mofaban por lo que nosotros afirmábamos y ahora ya lo vemos que es una realidad desde hace meses atrás el Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador luego hablamos acerca de el lanzamiento de un satélite salvadoreño a órbita y también comenzaron a burlarse diciendo de que eso era imposible de que no no lo creían pero ahora vemos que está más cerca que nunca de hecho ya se firmó un convenio con Turquía al parecer nuestro satélite salvadoreño va a tener o a ver si va a ser creado con tecnología turca y se va a lanzar muy pronto ya lo verán ya lo verán muy pronto tendremos un satélite en órbita y seguramente no va a ser el último va a ser el primero sí pero no va a ser el último el presidente Nayib Bukele qué podría decir es alguien fuera de este mundo yo creo de que si él se esfuerza y se esmera se va a dar cuenta de que los únicos que mantienen separados desunidos nuestros países han sido los de la élite ellos han sido los únicos los de las élites de cada país son los que han mantenido desunidos nuestros países los han mantenido separados porque están siguiendo sus propios intereses y los gobiernos anteriores han seguido los intereses de las élites de cada país la voluntad de los poderes fácticos tanto en Honduras como en El Salvador son los que nos han mantenido separados el presidente Nayib Bukele lo sabe pero no solamente el presidente Nayib Bukele probablemente Xiomara Castro también lo sabe probablemente el vicepresidente de Honduras Narrala también lo sabe y sabe de que si los dos países se unen estos dos primeros países El Salvador y Honduras se unen esto va a causar que automáticamente nuestro producto interno bruto suba se incremente y las personas que se van a ver beneficiadas con esto probablemente no sea la élite y es por eso que no nos quieren mantener unidos sino que nos están separando pero si los que se van a ver beneficiados va a ser la población la población en general ellos son los que se van a ver beneficiados los inversionistas van a verse más atraídos todavía por un país donde por unos países que han logrado consolidar la unidad y la armonía probablemente se consolide una gran estabilidad entre nuestros dos países y eso va a hacer que más ojos presten atención o prestar o vamos a conseguir que presten atención miradas de inversionistas para nuestra región y nuestra economía va a crecer de una manera exponencial vuelvo y lo repito esto parecería una broma pero no lo es está lejos de ser una broma puede llegar a ser una realidad muy probable muy probable más pronto de lo que cualquiera de ustedes llegue a imaginarse no sabemos qué es lo que vaya a pasar ni cuándo vaya a suceder esta posible unión pero mientras esté el presidente Nayib Bukele en el gobierno bueno esto esta sorpresa nos la podrían dar en cualquier momento déjenme decírselos por la decisión y la determinación que tiene este hombre que ustedes ven acá que está tratando de sacar adelante al salvador pero que también está tratando de sacar adelante no sólo al salvador como país sino que a todo centroamérica así como lo hizo en las ocasiones que lo mencionaba con nuestros hermanos hondureños él ha mostrado que está intentando que ellos también salgan adelante y es por eso que esto podría estar más cerca de lo que todo mundo piensa que se lleve a cabo esta unión aunque sea una unión comercial puede darse muy pronto muy pronto quizás el mes que viene así así de cerca primero se puede comenzar por la vía comercial por la vía aduanera y después seguir consolidando esta unión hasta llegar a formar verdaderamente un solo país que es lo que deberíamos de ser todos nosotros el pueblo centroamericano ya que somos la misma nación les guste o no les guste algunos aunque algunos se crean muy especiales como en el caso de algunos hermanos costarricenses que quizás piensen de que ellos son más cultos con mayor educación no 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 nos equivoquemos somos una sola nación los mismos mestizos centroamericanos y los mismos indios que habitaron esa zona centroamericana son los que somos nosotros nos unen creo yo la misma sangre incluso pero bueno eso es lo que quería compartirles amigos espero que dejen sus comentarios los que no han estado en esa transmisión en vivo y que nos digan lo que piensan acerca de esto acá Mario García dice el satélite Cuscatlán claro que sí ya es un hecho de hecho algo que me llama mucho la atención y me llena de satisfacción es que el presidente Nayib Bukele allá en Turquía llegó a firmar acuerdos en varias áreas incluso en el área armamentista muy pronto esperen drones de tecnología turca también patrullando los cielos salvadoreños patrullando los mares salvadoreños y esperen una mayor incautación de de la droga que o no sé cualquier especie que sea que es transportada de sur a norte sabemos de que estas incautaciones han aumentado de manos del gobierno del presidente Nayib Bukele pues esperen una mayor subida de incautaciones esto no les gusta a los a los narcos o a los narco gobiernos o personas que están en la élite y que ven incrementado sus ganancias debido al tráfico de estos estupefacientes obviamente no les gusta por eso es que atacan tanto al presidente Nayib Bukele pero bueno cosas mejores se vienen y muy pronto muy pronto en este año veremos muchas cosas de estas imagínense esos drones bajarían aún más el índice delincuencial ya sabemos que el presidente Nayib Bukele ha sido capaz de bajar de gran manera el índice delincuencial en El Salvador con su plan control territorial pero todavía falta más y el presidente Nayib Bukele lo había mencionado antes también que uno de esos pasos en el plan control territorial es adquirir tecnología de punta ya lo hicieron con unos drones pequeños que tienen visión térmica y nocturna pero con estos drones de Turquía esto no sé es otro nivel otro nivel completamente diferente y va a ser algo mucho más eficaz para prevenir los delitos en nuestro país y si se cometen pues capturar en el mismo momento o antes de 24 horas a las personas que cometan algún delito así que está el presidente Nayib Bukele atrás los pasos de los delincuentes pero también tiene un propósito en mente y este propósito o uno de los propósitos es la unidad de los países centroamericanos esperemos muy pronto se dé esto ¿no?